amar a la negra una mujer que ha tenido también que gracias a dios pudo romper con todo eso lamento que fue artista de de una pegada de un tema pero con eso le dijo bien para comer todavía vive bien si amar a la negra tiene el temor que tiene muchísima gente que ha triunfado también lo dejó ver en una entrevista pero yo quiero que seas tú villa que nos detalles más desglosado que fue lo que dijo amara en concreto en el programa que ella tiene junto con nancy álvarez y otros talentos más de univisión la artista dominicana mar a la negra confesó que le tiene miedo a la pobreza y que no quiere volver jamás a ser una persona sin hogar ya que sabe lo que es y porque lo vivió y dice ya que tuvo que vivir en un vehículo durante un tiempo antes de ser famosa bueno me escuchaban ustedes amar a la negra es un miedo común la vida yo lo digo a la gente mía de la javiela si triunfamos un loto si dios no premia con dinero les recomiendo que vean mi instagram y facebook o youtube para que se enteren se acaban los cuatro vemos para la javiela compramos un cg nos ponemos con chave dale eso no es nada no hay que tener tanto miedo como eso que tiene amar al fin y al cabo debemos ser siempre agradecido porque llegamos esta vida desnudo y mira ahora cuántas ropa tenemos y cuántas bendiciones la vida no ha brindado eso por esa parte por la otra si usted se fija todo todos los que somos desde abajo tenemos historia como esa habemos uno que no tenemos esa historia de que yo limpiaba zapatos que yo pasaba hambre en el caso mío no es pero todos pasamos por esa vaina de que que en un momento tú te quillaste con 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 el tío tuyo con la vieja con un viejo de ellos te fuiste de la casa y pasaste tu trote eso es algo normal y natural lo mismo escuchaba por ejemplo el otro día luísín jiménez que hablaba y fíjate que mientras amara se queja por esa parte que para él era desgarrado por la otra parte luísín dijo que se crió encima de todo y para y para él también fue complicado en sí y él decía de que él tuvo que lidiar mucho con eso que un niño andan llevándolo al colegio en un vehículo del año que tuvo que bajar para la cancha jugaba que borde eso para poder tener un autoestima equilibrado en fin amara se queja de lo malo y los ricos un ejemplo en este caso luísín se quejan de lo bueno siempre va a ver en toda historia de éxito va a ver esa esa pendejada dije que yo viví aquí que pase lucha aquí por ejemplo vea a usted cuál ha sido cuando usted le escriba yo iba a salir de salón me cayó un aguacero y tuve que el motor se le acabó la gasolina no no tenía preocupación no tiene no tiene vamos a darle paso a la siguiente llamada al líder que nos hable de dónde saludo si me dan sonido no se escucha aquí adelante adelante no no ese fue mudo que voy a llamar gracias mudo por el favor de tu sintonía siempre llamas a esta hora no 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 se escucha no se escucha y llame de nuevo por favor el volumen de la televisión es para que no haya feedback no está bien no hay feedback parece que no estaba escuchando no estaba escuchando primera eso sobre ese tema sea mi punto de vista cuando se habla de la pobreza yo yo entiendo más que la pobreza de mental entiende si es mental porque si te voy a decir por qué yo entiendo que es mental porque sí pero pero yo le voy a poner un ejemplo hay personas por ejemplo usted puede vivir abajo de un puente en el sitio más precario del mundo y si usted con una idea puede generar dinero y poco a poco durante su vida usted y mejorando su vida al paso usted por ejemplo debajo del puente sale y se mueve se mueve entonces en el barrio donde está en la casa las casas son ya está en la casa de tabla son más civilizadas la van a de la casa de tabla usted por ejemplo usted puede usted puede estar tapagoma y si usted por ejemplo con su mentalidad usted usted ahorra y sabe administrar su dinero usted pues exacto si usted puede pasar de la casa de tabla vivía la casa sin y de la casa sin usted puede alquilar una buena pieza en una organización de 10 o 15 mil pesos o sea hay mucha gente señores que están en el mismo lugar hoy en día y tienen 10 y 15 años no es que por el estado y que después es por mentalmente entiende entonces cuando esta mujer habla de eso yo entiendo es que si por ejemplo ella en un momento dios y dios no lo quiere a ella vuelve por ejemplo a la a la pobreza ella hizo dinero ya ella tiene la mente ya 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 tiene los conocimientos de cómo genera dinero me tiene desea por eso yo me baso y siempre puntualizó en eso de que la pobreza es más mental que otra cosa porque si usted en un momento fue fue millonario y usted supo cómo hacer dinero y usted y usted regresa la pobreza y usted tiene otra usted tiene una segunda oportunidad de usar lo mismo la misma idea que usó pase para volver a hacer dinero a monetizar su imagen a monetizar cualquier producto yo siempre he dicho que la pobreza es mental que aquellas personas que están abajo de un puente que se quince cincuenta años lo mismo eso es mental entiende esos son problemas mentales a mí no hay que medir a veces a mí no no es mala jugar porque usted tiene en esta vida hay que ser duro y jugar es fuerte a la vida también a mí no hay quien me diga que usted abajo de un puente tapando como usted no puede echar para adelante quien dijo que no si usted se sabe administrar y usted sabe mientras su dinero y usted busca oportunidades y usted de tapa goma sale y pone el puesto ahora usted es el dueño del puesto del tapagoma usted puede echar para adelante no me digan que no que la vida te pone la vida no le pues los tacos la vida siempre se lo va a poner pero usted conviértese en feliz sanchi pero ya para para cerrando este tema pero como entonces le aplicamos es una persona que quizá no tenga esa orientación o esa educación para para hacer eso que lo digo porque mental porque no tienen la educación no tiene o no hay personas que le enseñan pero hay personas que no le importa lo que tú le digas el mismo entorno te va enseñando yo no creo en eso hay personas vea vea villalona yo he visto personas que van a barrio escúzame villalona yo he visto personas que van a barrio a hablar de personas necesitadas mira esto te puede funcionar y esa gente no está en eso esa gente lo que están en ver a novela en jugar su lotería esa gente no le interesa por eso es que digo que la pobreza mente es un sistema mental rombo y ya no mira este este producto que si tú lo vende te puede hacer después 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 de poder generar dinero a no yo no creo en eso el de la lotería el brugal la vaina gente hay gente que viven una pobreza mental y viven ahí la vida entera no evoluciona como camila que ahorra la única mujer y san francisco macori que ahorra el 80% de su salario se llama camila merejo después el mundo aquí está muy liado más una mate chinola para hacer algo que haya poquito tiempo y es que cuco való y dice no tiene conocimiento del uso de sus temas para la campaña de el merenguero dominicano cuco való y dijo no tener conocimiento sobre el uso de su canción juliana de la cual hizo se hizo una versión para la campaña del expresidente donald trump a la presidencia de los estados unidos való y lamento que el tema que dice que lo escribió para divertir a la gente está siendo usado en la campaña política vamos a ver un poquito de ese tema yo tengo una gran pantalla de la playa mi hay una gran pantalla de la playa m ¡Qué mala! ¡Qué mala eres! ¡Qué mala eres! ¡Qué mala! 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 ¡Qué mala!